Hola amigos de PENSE, nuevamente Miss Bella con otro video para ustedes. Hoy les voy a hacer un volcán. No sé si recuerden que en mi video pasado les hablé de los volcanes. Pues ahora les voy a enseñar cómo construir un volcán, cómo divertirse haciendo un volcán en erupción. Entonces, sigan viendo el video. La lista de materiales que necesitaremos, tabla roca, necesitaremos una botella de agua vacía, tape, papel, tissue paper, para hacer estas bolitas precisamente para formar lo que es el cono del volcán. Necesitaremos glue, necesitaremos pintura blanca primero para el volcán, luego café, plantas y unas brochas. Esto es para armar lo que es el cono del volcán. Para lo que es la explosión, necesitaremos vinagre, baking soda, agua, colorante rojo para la lava y jabón opcional. Ok, lo primero que vamos a hacer es cortar esta botella a esta altura para formar lo que es el centro del volcán. Ok, siempre que puedan y que estén usando o manejando un material, como en este caso tijeras, pídanle por favor la ayuda a un adulto, si ustedes lo creen muy peligroso. Vamos a ponerle tape a toda la orilla. Cuando hayamos terminado de entapar todo el la orilla, esto nos evita cortarnos en el transcurso. Ok, así nuestro container ya no se mueve, queda muy... Tissue paper, vamos a hacer bolitas para formar nuestra base del volcán. Y las vamos a ir fijando con tape por todo alrededor a nuestra primera base. ¿Pueden ver? ¿Cómo vamos? Ok. Y aquí ya casi, casi terminamos con nuestra estructura volcánica. Ok, nuestro volcán está tomando forma. Ahora usaremos papel, solamente papel, para írselo poniendo de esta manera, cubriéndolo todo, dándole la forma volcánica. Ok, que sea un cono hacia arriba. Ancho, ancho en la base y un cono hacia arriba. Ok, ya vamos casi a la mitad de nuestro volcán. Si ustedes se fijan, ya va agarrando una forma volcánica. Ok, todo el cráter va de blanco. Recuerden amigos que tenemos que ponerle el color café en rayas que no exactamente van a uniforme, no van en una línea recta. Lo vamos a hacer de manera que parezca más natural, que parezcan rocas. Lo de arriba se supone que es un volcán muy alto y ya está nevado. Solamente es la impresión del nevado. Ok, de un lado le vamos a poner, de nuestra maqueta le vamos a poner pinceladas cafés, que representarán lo quemado y lo árido del terreno. También lo arenoso que se forma alrededor del volcán. Simulen poner arbolitos, áreas blancas, porque la nieve puede bajar hasta el pie del volcán en algunas áreas. Bien amiguitos, como ya sabemos, ya tenemos terminado nuestro volcán. Ahora continuaremos con la explosión volcánica. Ok, pondremos primero el agua, como una tercera parte de agua. Después pondríamos el jabón líquido. Después pondríamos el colorante. Unas gotitas. Tendríamos cuidado de revolver todo antes para mezclar muy bien. El colorante que sería la lava. Tendríamos la pastilla efervescente. Adherimos el vinagre hasta el tope. Y por último, adherimos el baking soda. Y ya empieza el show. Esto es como hace erupción un volcán. Simplemente se forman. Pero esta fue la explosión. Y sigue saliendo la lava. Por favor, busquen un lugar fácil de limpiar. Un poquito de tiradero. Espero les haya gustado la explosión volcánica de este video. Bueno, espero se hayan divertido haciendo este volcán en erupción. Yo me entretuve mucho. Y me divertí. Y es lo que importa. Que te diviertas haciendo lo que te gusta. ¿Ok? Y recuerda seguirnos en la página de YouTube. Es muy importante que nos des dedito arriba si te gustó el video. Y lo compartas con tus amigos y familiares. Y que nos sigan en la página del condado de Boys and Girls San Diego. Bye, amigos.